Hola gente de Extraescolares, bienvenidos a este día jueves, jueves de cine, como lo saben ustedes. Este día es de Séptimas Artes y por supuesto queremos compartirlo junto a nosotros. Los mejores trailers, la mejor programación que tiene su cine aquí en la ciudad de Chillán. Todo, todo se van a enterar a través de nuestras pantallas, así que no se pueden despegar de este jueves de Séptima Arte. También les cuento que les tengo muchas sorpresas, les tengo algunos rumores de por ahí, del cine, películas que se van a estrenar, próximos estrenos, estrenos ya hechos. Y por supuesto sinapsis y conversaciones entretenidas acerca de esto. Les cuento que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en más 569-9707-2628. Pueden enviarnos mensajitos de sus comentarios, saludos, programar música para el día sábado. Todo lo estaremos leyendo aquí en vivo y en directo desde la Plaza de Armas de Chillán. También pueden vernos a través de nuestra señal abierta en el Canal 21, en Canal 41 por Cable Claro y en www.canal21tv.cl. No se pueden perder esta programación que tiene nuestro único canal de la región de Ñuble. Ahora sí, vamos a empezar de inmediato ya, rapidito, en esta calurosa tarde con lo que son nuestras películas. Hoy debería tener música de película. ¿Cómo es la música de película? ¿Ustedes saben cuál es la música de películas? Bueno, imagínanselo en su mente así, imagínense que están en el cine con cabritas, con esta espectacular voz de fondo, esta hueca voz, contándoles acerca de esto que es el Doctor Who. Hoy estrena esta película que trae Cine Hoyts, que se relaciona con la serie británica que comenzó en 1996. Es una de las series más largas, incluso tiene un récord guiner por eso, porque es una de las series más largas que ha habido en el mundo. Ha tenido, de ciencia ficción claramente, sí. Bueno, claro mi amigo David, sí, porque hay series más largas y de otro tipo. De ciencia ficción, hoy lanzan su película que tiene relación con el presente y el pasado de lo que es esto. El primer Doctor que apareció junto al último harán su final en las pantallas grandes, así como lo oyen. Ustedes vieron esta serie, la siguieron todos estos años a través de las pantallas, chicas. Hoy les cuento que su capítulo final se estrena como una película aquí en los cines. Así que vamos a ver este pequeño tráiler y seguimos conversando más acerca del Doctor Who. Bueno, como pudieron ver en este pequeño tráiler es un gran avance para lo que es esta película. Habla a la gente que nos viene recién sintonizando el encuentro que la sinopsis de esta película trata de que en el especial navideño del Doctor Who, ¿se dice así? Twice upon a time. Nos despedimos del doceavo Doctor. Imagínense, todo el tiempo que ha pasado hemos tenido doce actores interpretando este único papel. Este doceavo Doctor, como les contaba, interpretado por Peter Capaldi, mi problema de dislexia. Desde 2013, el episodio de conclusión a los eventos ocurridos en The Doctor Falls, se desarrolla en la Primera Guerra Mundial donde podemos ver como el primer Doctor que les mencionaba anteriormente y el actual conectan el principio con el final de la mitología joviana. La importancia de este episodio es única, ya que por primera vez en 54 años el Doctor toma apariencia de mujer. Como nos contaba nuestro amigo David, estábamos conversando, que me decía, es el último Doctor, yo lo dije mal, el último Doctor hombre. Hoy vuelve a ser mujer. Toma apariencia de mujer y también es el último episodio escrito por el gardonado Stefan Moffat, quien fue showrunner de la serie desde hace siete años. Así que los fanáticos de esta serie les cuento que ya está en todas las pantallas grandes. Entonces, vean sus carteleras y anímense a ver este final de temporada donde el Doctor ya deja de ser Doctor y comienza a ser una Doctora. Le damos el papel protagónico al género femenino. ¿Les gusta la ciencia ficción? No se pueden perder esto. Vamos a seguir conversando de cine, de películas, de carteleras, de estrenos. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la ciencia ficción? Le traemos algo para usted. ¿Le gusta el drama, el romance? También. Porque esta semana, hasta el 25 de diciembre, pues de diciembre, estoy transmitiendo en vivo por casualidad, hoy día es enero, no es diciembre. Y ahora, hasta el 25 de diciembre se vienen, diciembre otra vez, hasta el 25 de enero se vienen muchísimos, muchísimos estrenos. Así que no se lo pueden perder. Otro de los trailers que les traigo a continuación es este que se llama Los Archivos del Pentágono. A la gente que le gusta la acción, le gusta ver... No sé. Esto es como entre acción y suspenso. ¿Ustedes ubican lo que son los archivos secretos del Pentágono? ¿Supieron lo que sucedió con estos archivos? Bueno, vamos a ver el tráiler y yo a la vuelta les cuento lo que sucedió y les doy un anticipo que es basada en hechos reales, así como lo oyen. Vamos a ver el tráiler y después yo les cuento esto que sucedió en Estados Unidos, que tiene relación directa con lo que es la película que estrena mañana 19 de enero. Vamos a ver este tráiler, queridos amigos, y ya volvemos con más Extraescolares. Para que entiendan y disfruten, por supuesto, estas que son las sinapsis en nuestro día jueves de cine. En el verano de 1971, que conste que esto es una historia basada en hechos reales, en el verano de 1971, los principales periódicos de Estados Unidos tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los papeles del Pentágono y el encubrimiento de secretos por parte del gobierno durante décadas. Para que los que no saben, los archivos... Ah, claro, el gobierno estadounidense, porque para los que no tenían claro, los archivos del Pentágono son archivos secretos que tenía guardado el gobierno. Y de alguna u otra manera, los periódicos los consiguieron y los hicieron públicos, dejando la tendalada en el país, como pudieron ver en el tráiler. Les cuento que, en este momento, Katherine Cahan trabaja para convertirse en la primera mujer editora de The Washington Post y Ben Bradley, su director, intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos tomaron la decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la administración Nixon de restringir la primera enmienda y evitar que se filtraran estos informes secretos sobre la guerra de Vietnam. A la gente que le interesa la historia, que les gusta aprender más, también que les gusta un poquito del suspenso y la ficción, es recomendable esta película que estrena mañana 19 de enero, que yo creo que ya la próxima semana la tendremos en cartelera, así que no se lo pueden perder. Hablando de carteleras, les cuento que, en un ratito más, estaremos hablando de las películas que están aquí, que ya están. Los trailers que ustedes vieron la semana pasada, la semana antepasada, todos los adelantos de extraescolares van a estar programados en su cine, así como saben. Ya están informados de las películas, de lo que se trata, de toda la información y yo les estaré presentando la cartelera para que ustedes vayan, se diviertan en familia, individualmente, como lo deseen. Otro datito que les tengo es que ya están a la venta, a la venta, las preventas, suena como... Ya bueno, pero ya se encuentran a la venta las preventas de 50 sombras liberadas. Esta tercera parte de la saga de 50 sombras de Grey, que estrena el 14 de febrero. Así que todos los enamorados o si tú quieres conquistar a tu novia que es fanática de Christian Grey... No, David me dice que su novia no es fanática de Christian Grey. ¿Por qué estoy dando mala idea? Bueno, pueden invitar a la gente y pueden ya comprar las preventas para esta película. Así que no se lo pueden perder, pueden comprarlas a través de la plataforma por interno también o personalmente yendo a su cine más cercano. Dice David que vaya a las mujeres sola. Uy, si mi pueblo no me invita a ver una película. Me dice que no me va a invitar. No, qué triste. No, mi novio si me invita al cine, David, no sea... Pero bueno, hay gente que le gusta de todo tipo las películas. A la gente que le gusta las 50 sombras, a las fans, a los fans también, pueden ir y ya comprar sus preventas para que no se queden sin sus entradas que comienza, como les dije, el estreno este 14 de febrero especialmente para el Día del Amor. Vamos a seguir con la próxima película que habla nuestro amigo Pablo. Espera, me voy a pasar el teléfono a mi amigo David, se lo voy a ceder. Porque mi amigo Pablo me habla, me habla, me habla y como les he contado en capítulos anteriores, se me perdieron los audífonos, sí, y tenía el teléfono aquí y me vibraba mucho cuando él hablaba. Ya. Si te gusta el cine más familiar o quieres llevar a tu hijo a ver una película y no sabes cuál, te presento el estreno de Tadeo El Explorador Perdido. Parte 2. Este es el secreto del Rey Midas. Estrena el 25 de enero también y yo creo que... Yo voy a estar hablando de la película anterior que iba a estar en primera fila. Es que a mí me encanta Christian Grey. Pero en primera fila no, porque se ve mal entonces tiene que ser como por el medio de la... en 3D, en 4DX. Ya. Ya no voy a hacer más comentarios aquí en vivo porque mis compañeros me hacen bullying donde me ven mujer indefensa. Ya. Seguimos. Les cuento a la gente como les decía anteriormente que les gusta el cine más familiar, les gusta llevar a los niños o simplemente porque les gustan las caricaturas, los dibujos animados y toda su acción. Les presento esto que está de El Explorador Perdido parte 2 el secreto de Rey Midas. ¿Ustedes saben cuál era el secreto de Rey Midas? Amigo de Dios, ¿ustedes saben cuál era el secreto de Rey Midas, no? ¡Qué poco cultura! ¿Ustedes saben en sus casas? Sí, pues, el Rey Midas que convertía todo en oro. ¿Nunca sabían? El Rey Midas tenía una maldición. Era un rey muy, muy, muy avaro. Ustedes de verdad no sabían. Era muy, muy avaro. Quería todo, todo el oro del mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día le lanzaron, bueno, y con su pueblo era muy malo, entonces un día le lanzaron una maldición que en lo que tocase se convertiría en oro. ¿Qué pasó? Que el Rey ya no podía comer y el Rey tampoco podía amar. No recuerdo si fue a su señora o a su hija que fue a abrazar, trató de tocar y la convirtió en una piedra de oro. No, de sal no, esa es otra historia. Ya, bueno, este es el secreto del Rey Midas. Esta película trata de Tadeo Jonas que es el peor explorador que puede existir como ustedes pudieron ver, la gente que vio la primera película viaja hasta Las Vegas para asistir ¿Por qué? Vela, po. El que no vio la primera película la puede ver, está en todas las plataformas de internet. Ya salió hace mucho tiempo ¿Estará en Netflix? No sé si estará en Netflix. No lo averigüé, pero ya lo averiguaré para mi querido público. Ya les cuento que Tadeo Jonas viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lofrof. 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 El papiro que muestra bueno, en su presentación ella presenta sí, es un papel es un pergamino. un papiro es con claro, como dice un pergamino es un papel antiguo que tiene algo escrito en él. Ya, el papiro que muestra la existencia del collar de Midas, el mítico rey que convertía en oro todo aquello que tocaba. Pero el feliz reencuentro se verá enturbido cuando un malvado ricachón secuestre a Sara para poder encontrar el talismán y conseguir riquezas infinitas. Junto a sus amigos el loro que se llama Belsony, su amigo loro y por supuesto su perro Jeff Tadeo tendrá que hacer uso de su ingenio para rescatar a Sara en un viaje por medio mundo donde encontrarán nuevos amigos y nuevos villanos. Así que como les dije anteriormente a la gente que le gusta el cine familiar esta película es especial para ustedes. No se quedan con mis palabras no me entendieron nada no importa porque aquí tenemos el trailer de esto que es Tadeo parte 2. y eso fue el trailer de Tadeo así que como les digo a la gente que le gusta el cine familiar pueden aprender de esta película que ya próximamente estará en nuestro cine estrena el próximo jueves 25 de enero para todos ustedes. quieren saber más de esta película quieren mantenerse informada entonces no se olviden de ver nuestros programas todos los días desde las 18 a las 19 horas de lunes a sábado tenemos la mejor programación juvenil y la más divertida además quieren venir a compartir con nosotros pueden hacerlo pueden hacerlo yo con la S ando pegada pueden hacerlo tienen algún talento quieren solo venir a conversar con nosotros no sé quieren mostrar algo sobre ustedes pueden realizarlo también siguiéndonos y conversando junto a nosotros pueden enviarnos mensajes a través de nuestra fanpage a través de nuestro whatsapp más 569 9707 2628 y si te dan vergüenza las cámaras puedes interactuar también con nosotros a través de nuestras señales tenemos señal en vivo que transmite online así como lo oyen en www.canal21tv.cl y pueden vernos por su cable claro en canal 41 y por la señal abierta por canal 21 nos vamos a una pequeña pausa comercial la primera de la tarde pero no se pierdan esta tarde de cine que como les dije les tengo muchas sorpresas nos falta la cartelera y también unos rumorcitos por ahí del cine con lo que son nuestros superhéroes no te lo quieres perder entonces sigue aquí acompañándonos en las pantallas en nuestro programa extraescolares vamos y volvemos aquí desde la plaza de armas superdrama juvenil extraescolares después de ese pequeño corte comercial y como a nosotros nos gusta sorprender a nuestros telespectadores y también al público que nos sigue estamos en tarde de concurso así como lo oye me dieron ganas de regalar unas entraditas para el circo de los hermanos carza y estamos aquí con nuestra amiga su nombre amiga Javiera nuestra amiga Javiera Javiera cuéntanos un poquito de ti que edad tienes tengo 16 años 16 años te gusta el circo si ¿estás dispuesta a responder unas preguntas de cultura general para participar por las entradas? ¿sí? ¿sí? ya mira estas son las reglas yo te voy a hacer 5 preguntas de cultura general si tú respondes 3 bien te llevas una entrada para el circo si tú llegas a responder las 5 bien te llevas dos entradas para el circo ¿estás dispuesta? ¿sí? entonces vamos con la primera pregunta para nuestra amiga aquí presente no se olviden ustedes también de jugar con nosotros desde sus casas interactuando en el más 569 9707 2628 dice así esta pregunta un poquito de historia esto es geografía ¿qué país del mundo tiene forma de bota? no sé estamos con cultura general fácil fácil vamos a ver piensa vamos 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 arriscate con una así no importa aquí mira de pascua no casi pero no ya pero ya vamos a hacer una más fácil ahora vamos a ver si se puede ganar las entradas para nuestro circo vamos con la segunda pregunta que dice ¿cuántos días tiene un año bisiesto? 365 67 a ver piénsalo bien piénsalo bien querida mire te voy a dar la posibilidad de que piense este enredo que tiene en tu cabecita ¿cuántos días tiene un año bisiesto? pablo pablo deja soplar que te escuchamos hasta acá 366 más fuerte 366 respuesta correcta tiene 366 un año bisiesto vamos tiene una respuesta correcta vamos con la tercera pregunta dice así ¿en qué se diferencia un mamífero de un ovíparo? que el mamífero es del mar ¿o no? y el ovíparo come a ver a ver vamos a ver el mamífero vamos vamos a ver pienso poquito tic tac tan fácil tan fácil ¿quieren concursar también? vamos que es tan fácil vamos tenía un poquito de tiempo el mamífero del ovíparo es una pregunta fácil de cultura general que debería saberla un niño un niño chico vamos vamos no lo dejen vergüenza pero que ¿quién hace de un animal de otro? el mamífero ya ¿y el ovíparo? de ovíparo ay no sé porque ¿en qué se diferencia uno del otro? está bien ya tu respuesta de lo que es el mamífero pero yo te estoy preguntando ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? no sé ¿no se te ocurre? no no amiga llevas dos respuestas incorrectas pero te quedan dos más por responder vamos que te puedes ganar esta entrada por la ¿cuál es la diferencia entre un mamífero y un ovíparo? que si la respuesta como decía ella el mamífero nace directamente de la madre como dijo ella nosotros nacimos de la pancita de la mami los ovíparos nacen por huevo como las aves y los reptiles ya vamos con otra que dice así esto también es muy fácil muy fácil te voy a dar una pequeña pista porque está cerca de nosotras así que te soplé mucho para llevar a esta entrada ¿cuál es el océano más grande del mundo? yo ya te di la respuesta solo falta que tú la pronuncies ¿el océano pacífico? ¿segura? ¿respuesta definitiva? con seguridad querida amiga responda vamos vamos a ver ahora déjame pensar ¿sí? ¿sí? el océano pacífico respuesta correctísima correctísima vamos vamos que se puede le queda solo una pregunta y ahí hagamos una pregunta fácil para que se gane van dos de dos claro aquí o gana o pierde nuestra entrada para el círculo de hermanos Carza vamos con una fácil fácil dice así ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos años tiene un siglo? ¿un siglo? un siglo ¿cuántos años tiene un siglo? ¿cien? ¿segurísima? sí ¿no lo dices amiga? ay no sé ya no la vamos a poner más nerviosa tiene 100 años un siglo respuesta correcta yo la pongo muy nerviosa y se lleva una entrada para el circo de los hermanos Carza felicitaciones amiga Javiera y muchas gracias por compartir con nosotros quédate aquí un poquito yo voy a derivar una notita y te hago la entrega de tu entrada ya que estamos aquí ¿qué? eran preguntas de básica ya pero eran fácil si aquí estamos para divertirnos para ganar nosotros no queremos que ustedes pierdan queremos que ustedes ganen y se diviertan juntos a nosotros aquí en Extraescolares vamos con esto para los amantes del terror seguimos con nuestro jueves de cine les cuento que se estrena la película Instinto Satánico una madre embarazada una madre embarazada si si está bien dicho tiene un accidente de tránsito en el que muere su pareja está bien dicho en el que muere su pareja después de esto ella llega a vivir a su hogar y ocurren unos sucesos inesperados en los que tratan de robarle a su bebé desde su vientre así como ustedes lo oyen si les gusta el suspenso y el terror más aún las historias basadas en hechos reales no se pueden perder esta película que se llama Instinto Satánico vamos con el trailer y volvemos con más de Extraescolares esos son los rumores que se creen de esta película que se está creando para octubre pero yo les cuento que estuve averiguando un poquito más conversando con los productores no se imaginan no pero ya ellos aclararon algunas cosas de estos supuestos y ellos dicen que si estaría participando Peter Parker que es el personaje el que crea este actor pero no como Spider-Man como les digo anteriormente sino que solo como Peter Parker que se ha visto solo así en los rodajes y que les traen muchas sorpresitas el Peter Parker de Tom Holland como dice mi amigo David que me sopla todo aquí porque él es un fanático de esto y nos contaba que podía crearse todo en un mismo mundo como era eso mi amigo de mi amiga espérate a ver si me soplo un poquito le voy a pasar el micrófono yo hago la voz aquí de atrás y él los conversa que podría unirse el universo de Marvel con el de las películas de individual de Sony podríamos crear entonces todo un mundo de superhéroes de antagonistas todo solo en uno ustedes se maravillarían con toda esa sorpresa yo sí estoy impactada y esperamos revelarles más secretos del cine aquí en Extraescolares para que ustedes se enteren de todo esto adelante estos rumores y hasta ahí que buchemos un poquito si aquí hay que hacer el programa entretenido vamos a nuestro segundo corte comercial les cuento más de la cartelera y por supuesto no se pueden perder nuestro ranking semanal al final de nuestro programa quédense compartiendo junto a nosotros que vamos y volvemos ya estamos de vuelta después de ese último corte comercial no nos queremos ir sin antes mostrarle esto a los amantes del anime y contarles que ya está disponible en perdón que ya está disponible en Netflix esto que es original de Netflix claramente Devilman ahhh Devilman Crybaby era un manga y se convirtió en una serie de 39 capítulos era Devilman a secas exactamente y se convirtió bueno hicieron crear una serie de 39 capítulos en 1972 hoy Netflix crea una serie original con el remake de esta amada serie un joven con cuerpo de demonio y corazón de humano para combatir con los seres malvados del universo él tiene que volverse uno de ellos cómo lo hará cómo lo logrará bueno les muestro este trailer y volvemos y seguimos comentando aquí en Extraescolares ya estamos de vuelta después de eso fue nuestro día maravilloso son las 7 de la tarde pero no me voy a ir sin antes contarle que las pantallas de nuestros cines tienen a un olé esta maravillosa película infantil también se encuentra un coco no estoy loca Jumanji el pasajero y también incidió la llave incidió perdón la última llave hay para todos los gustos para todas las personas así que vayan vean la cartelera y no se olviden que todos los trailers los pasamos los jueves aquí en Extraescolares en Primicia nos vamos con nuestro arranque musical chicos yo me despido aquí y nos vemos mañana en el mismo horario chao chao chau Bye Bye A.O.